¡Hola! ¿Qué tal, gente? Vuelve a hacer un nuevo video, gente. En esta ocasión se entregó la solución al señor Stefan Verwain, que es el día de hoy. 152 monedas por este jugador. Tiene buenas stats, tiene 5 de pie débil, 4 de skills. Lo probé en su momento por su carta Sif. Al principio era un juego claro, cuando hacía el link perfecto con Malen y se utilizaba mucho. Y me gustó mucho, a pesar de que esa carta era mucho peor, tenía un peor tiro, bastante peor tiro, y era bastante malo en algunos otros stats. Pero era bastante bueno en así, porque me parece un jugador que es bastante ágil, y a pesar de ser muy ágil, también tiene mucha fuerza. Entonces es muy difícil tumbarlo, pero dificilísimo, y se lleva muchos malones por fuerza, lo cual me parece muy cheto este jugador. Así que seguramente también vaya muy bien, aunque por 350.000 monedas, no sé qué tanto lo valga. Pero bueno, aquí tenemos la primera plantilla. La primera plantilla vale 100.000 monedas, y la segunda plantilla 250.000. Hay que decir también que nos dan un mega pack en la segunda plantilla, así que algo se puede recuperar ahí. Si te sale, pues por menos de 200.000 monedas lo vería súper bien, o sea, me parece que ese sí un precio súper rentable. En portería Donnarumma, 10.000 en Xbox, 10.500 en Play. Lateral derecho, Chiro Immobile. Chiro Immobile media 86, 17.250 en Xbox y 19.750 en Play. Centrales, Leandro Bonucci, el primero. 20.000 monedas en Xbox y 23.250 en Play. Luego el segundo central, Romagnoli. Romagnoli, vamos a buscarlo. Romagnoli media 83, 4.400 en Xbox y 3.500 en Play. Lateral por izquierda, Onana. Onana media 85, 6.000 monedas en Xbox y 6.500 en Play. Media por izquierda, vamos a colocar a Los Elzo. Los Elzo, 2.600 monedas en Xbox y 1.700 en Play. MS por izquierda, Adrián Rabiot. Rabiot media 83, 2.500 en Xbox y 2.400 en Play. Medio centro defensivo, Sammy Kedira. Sammy Kedira media 83, 2.500 en Xbox y 2.400 en Play. MS por derecha, Fabián. Vamos a buscar a Fabián. Fabián media 83, 1.800 en Xbox y 2.000 en Play. Medio por derecha, Juan Guillermo cuadrado. Juan Guillermo cuadrado media 83, 2.900 en Xbox y 3.100 en Play. Delantero centro, Dubán Zapata. Dubán Zapata, 36.000 en Xbox, 37.250 en Play. En esta ocasión la carta de 87 de valoración es el Player Moments de Dubán Zapata. Vale lo que ya había mencionado. Y vamos a la segunda plantilla que vendría siendo la de Premier League. Bueno, así se llama. Esta plantilla ya nos pide valoración 87, por eso es un poco más cara. Empezamos en portería con Hugo Lloris. Hugo Lloris es un media 88 que vale 37.500 monedas en Xbox y 39.250 en Play. Lateral por derecha vamos a utilizar otro portero de media alta. En esta ocasión es Marc-André Ter Stegen. Ter Stegen vale 61.000 en Xbox y 66.000 en Play. Luego pasamos a lo que vendría siendo el central por derecha. Que el central por derecha vale Lenglet. Vamos a utilizar Lenglet por central por derecha. Este Lenglet vale 15.000 en Xbox y 17.000 en Play. El central por izquierda es Ayemarick Laporte. Ayemarick Laporte, medio 87, 31.000 en Xbox, 33.000 en Play. Lateral por izquierda es Andreon Ana. Andreon Ana, 85 de media. 6.000 en Xbox, 6.500 en Play. Medio por izquierda, De Gea. David De Gea, medio 89, 47.000 en Xbox y 54.000 en Play. Aquí en lugar de Onana pueden colocar cualquier medio 85 que tengan en el club. Que siempre Onana lo colocamos nada más por valoración. Porque es un jugador barato de media relativamente alta. Luego Joao Montiño, 3.500 en Xbox, 3.700 en Play. El MSD por derecha, vamos a colocar a Nabil Fekir. Nabil Fekir, medio 84, 4.200 en Xbox, 3.700 en Play. Luego vamos a colocar a un medio por derecha, Usmane Dembele. 1.084, 5.500 en Xbox y 5.600 en Play. Vamos al de los delanteros, donde vamos a colocar delantero por derecha, Karim Benzema. Benzema, 24.750 en Xbox y 27.000 en Play. Y el otro delantero es Sebastián Haller. Sebastián Haller, 1.083, 1.700 en Xbox y 1.400 en Play. Y con esto completamos las dos plantillas, gente. Así que déjenme su like, comenten y suscríbanse para si están teniendo más videos. Gente, no olviden suscribirme en Twitter que está en la descripción. Y bueno, buscadme a Twitch como BizGuard, donde hago directos. Y pues hasta el próximo video.